La expectación es máxima. Los reporteros gráficos aguardan la llegada de los dos protagonistas del primer gran debate electoral. Manuel Pizarro llegará a ese punto, la entrada de Antena 3, al filo de las 9 y 10 de la noche. Diez minutos después, hará acto de presencia Pedro Solves. Todo listo, por tanto, para la gran cita Solves y Pizarro. Se verán las caras en el platón número 1 de Antena 3, convertido en una especie de anfiteatro. Fátima Iglesias, estamos en la cuenta atrás para un debate que puede y debe ser decisivo. Tan decisivo, Matías, que todos los detalles se han tenido en cuenta aquí para que todo salga bien esta noche. Dentro de unos minutos entrarán en este plató y se situarán detrás de sus respectivos atriles los dos candidatos políticos. A mi derecha, el vicepresidente económico del gobierno, Pedro Solves, y a mi izquierda, el candidato popular, Manuel Pizarro. Los dos, como ven, debatirán frente a frente, de pie, y contarán exactamente con el mismo tiempo para sus exposiciones. Ustedes podrán comprobarlo en estas grandes pantallas que hay situadas en el suelo. Como ven, el escenario elegido para este gran debate electoral es un anfiteatro, pintado de blanco, dicen los expertos, que es el mejor color para debatir, rodeado de gradas que estarán vacías únicamente, como única escenografía, esas pantallas de televisión que ven en estos momentos. ¿Todo listo? Por lo tanto, Matías, para que dé comienzo, para que comience este gran debate electoral. Aquí te esperamos. Han sido muchos días de duro trabajo para ponerlo todo a punto, y ya está todo listo. Para este gran debate se ha creado expresamente un plató con forma de anfiteatro, de color blanco, para que nada resalte, y rodeado de más de 20 televisores. Los asesores de imagen de los dos partidos, PSOE y PP, han revisado hasta el último detalle. Por ejemplo, los atriles. Se han recortado un poco, pero en este debate no va a haber problemas de altura. Los candidatos son casi iguales. También se han comprobado los micrófonos. Cada uno tendrá el principal y dos de seguridad para que nada falle. Se ha hecho un ensayo general con figurantes, y hasta se ha decidido ya el color de los trajes que se pondrán Solves y Pizarro. Los dos vendrán vestidos de oscuro. El debate durará una hora y estará dividido en tres partes de 20 minutos. Macroeconomía, economía doméstica y propuestas de futuro. Cada uno controlará su tiempo con un gran reloj colocado justo enfrente de sus ojos. Comenzará Pizarro y cerrará con una conclusión de dos minutos y medio Solves. Lo verán todo en directo gracias a las más de 20 cámaras colocadas en el interior y en el exterior de Antena 3. A las 10 comienza el debate que marca el inicio de la campaña. Queda poco para saber quién es el ganador. Ustedes tienen la última palabra. El candidato socialista Solves es de Alicante, el popular Pizarro de Teruel. Ambos están casados y tienen tres hijos. Uno de ellos será casi con seguridad el encargado de gestionar la situación económica durante los cuatro próximos años. A pesar de ser vicepresidente segundo del gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solves es poco amigo del protagonismo y se define como un hombre corriente absolutamente en todo. Tras estudiar bachillerato, deja su tierra natal Alicante para cursar ciencias políticas y derecho en Madrid. Socialista sin carné, es nombrado ministro en tres ocasiones en dos legislaturas diferentes. Con Felipe González, tras pasar por agricultura, llega a Economía en el año 93 y aplica mano dura para sanear las cuentas públicas. En el 2000 vigila tan de cerca la llegada del euro desde su cargo en Europa que se gana el apodo de Mister Euro. Es precisamente su prestigio internacional lo que le lleva a ocupar el cargo de vicepresidente en 2004 con José Luis Rodríguez Zapatero. Como buen valenciano le gusta el arroz. Está casado y es padre de tres hijos y a sus casi 66 años está dispuesto a repetir en el cargo a pesar de sus recientes achaques de salud. Manuel Pizarro dice siempre con orgullo que es de Teruel. Abogado del Estado, casado y con tres hijos, asegura que no ha tenido una vida fácil. Ser el mayor de nueve hermanos y abandonar su ciudad natal a los 16 le ha llevado, según cuenta, a fracasar muchas veces y a tener que pelear con la vida. Una vida que le ha llevado a fundar una empresa, a ser presidente de la Bolsa de Madrid o a liderar las cajas españolas, entre otras cosas. Pero su actuación más conocida ha sido la presidencia de Endesa. He hecho mano de la Constitución española para luchar con uñas y dientes contra la OPA lanzada por Gas Natural. Aunque su coraje no consiguió frenar la oferta de ACCIONA y ENEL. Y aunque hasta ahora no había querido meterse de lleno en política, el PP siempre ha contado con él como asesor económico. Hasta el pasado 15 de enero. Ahora, dice, va a sudar la camiseta. El combate dialéctico se prevé apasionante porque en términos pugilísticos estamos ante dos pesos pesados. Dos púgiles con pegada y con cintura y ambos con muchos seguidores. Uno de los dos está a punto de llegar ya a nuestros estudios en Antena 3, aquí en San Sebastián de los Reyes. Vamos a saber, ¿Pilar Ruiz y Pérez están llegando? Pues parece que sí, está cada vez más próximo ese momento tan emocionante que todo el mundo está esperando en esta noche. Nos comunican que se acerca ya aquí a las instalaciones de Antena 3 Televisión, uno de los protagonistas de esta noche tan esperada. Se trata de Manuel Pizarro, el expresidente de Endesa y el flamante fichaje del Partido Popular. Hace ahora tan solo un mes cuando Mariano Rajoy le invitó a compartir como número dos de las listas por Madrid. Nos dicen que se acerca ya en este momento. Nos comentan también que Manuel Pizarro viaja solo aquí a las instalaciones de Antena 3. Le esperan ya sus asesores de imagen y de telegenia. Son cuatro en total los que le van a acompañar en esta noche. Tres hombres y una mujer, expertos como decimos en comunicación e imagen, que todavía van a tener tiempo hasta que comience el debate en dar los últimos retoques a las estrategias que se vayan a desplegar en este momento tan interesante que va a comenzar a las 10 de la noche. En cuanto lleguen los invitados, el primero de ellos, Manuel Pizarro, van a ser recibidos aquí en la puerta principal de Antena 3 por el consejero delegado, Mauricio Carlotti, que se encuentra ya aquí junto a la directora de informativos, Gloria Lomana. Estamos esperando ese momento que nos dicen que está a punto de llegar ya, Matías. Gracias, gracias Pilar. Vemos que ha debido de colarse algún coche parecido al oficial de don Pedro Solves y nos ha confundido. Les estaba diciendo que son, desde luego, dos pesos pesados, dos púgiles con pegada y con cintura. Y ambos, aunque venga hoy solo, el vicepresidente segundo, el ministro de Economía, con muchos, muchos seguidores. Muchos ciudadanos están expectantes por ver el choque entre dos caracteres tan diferentes. Solves tiene un menos ímpetu, el otro se le ve con más ímpetu. Me parece que es mucho más dinámico, Solves es como más aburrido. Por supuesto, también hay quien tiene sus preferencias y apuesta por un ganador. Solves porque es mucho más, yo creo que aparentemente sabe más, es más inteligente, sabe más de la política. Yo pienso que gana la Pizarro. ¿Por qué? Porque creo que es una baza fuerte del PP para estas elecciones. Otros tienen su favorito, pero no coincide con el que piensan que será el vencedor. Creer Pizarro, pero no sé, estoy más a favor de Solves. Yo digo Solves, ella va a decir Pizarro, pero... Yo Pizarro. Pizarro o Solves, Solves o Pizarro, lo que está claro. La verdad que los veo a los dos competentes, yo creo que va a ser un debate interesante. Solves o Pizarro, ¿quién ganará el debate? Les daremos la respuesta una hora después del final del cara a cara. Será con un barómetro de urgencia de TNS de Moscopia para el grupo Antena 3. Marisa Dorta, ¿qué datos aportará el sondeo? Pues con este sondeo de TNS de Moscopia podremos saber quién de los dos ha ganado el debate, pero también cuál ha estado mejor en cada uno de los tres bloques, macroeconomía, economía familiar y propuestas de futuro. La encuesta se va a realizar entre espectadores de Antena 3 de toda España. Conoceremos sus opiniones por sexos, edades y la opción política de las pasadas elecciones. Los resultados de este novedoso sondeo los conoceremos inmediatamente después de que termine el debate y se los ofreceremos en un programa especial en torno a las 12 de la noche. Ahora sí, parece que llega el número dos por Madrid por el Partido Popular, don Manuel Pizarro. Pilar Ruiz Pérez. Así es, Matías, ahora sí que es la buena. Aquí se encuentra ya Manuel Pizarro, el número dos, en las listas del PP por Madrid y está ya con el consejero delegado de Antena 3 y con la directora de informativos aquí en la puerta principal. Ahí vemos cómo hace su entrada el candidato, Manuel Pizarro, número dos por Madrid por el Partido Popular, que se someterá en esa situación a las fotografías de rigor junto con el consejero delegado y la directora de los servicios informativos de esta casa, Gloria Lomana. Ahora se dirigirá a través de un pasillo hacia unos despachos donde le aguardan sus asesores con los que se reunirá para tal vez limar los últimos plecos antes del debate, el gran debate sobre economía. Es complicadísimo, dos veces a las dos, dos a la vez. ¿Estáis? ¿Ya? Muchas gracias, gracias. Por aquí. Mi madre, si me viera, no me dejaría. Es la primera vez. Espero que no sea la última. El señor Pizarro, que es su debut, es la primera vez, que se va a encontrar en una situación como esta. Van rumbo del maquillaje. No queda más remedio que pasar por ahí. Y enseguida estaremos también en directo con la llegada del vicepresidente económico, don Pedro Sánchez. Seguimos con nuestro informativo. Un candidato está llegando en estos momentos a Antena 3 Televisión en San Sebastián de los Reyes. Pilar Ruiz Pérez, tenemos al ministro de Economía. Así es, se repite el protocolo. En este momento acaba de llegar el vicepresidente segundo del gobierno, ministro de Economía, Pedro Solves. Y como vemos, le saludan ya en este momento el consejero delegado de Antena 3, la directora de informativos, Gloria Lomana. El sonido nos lo han estropeado los inhibidores de los coches de seguridad del propio ministro. Pero vamos, te hemos entendido perfectamente, Pilar. Lo que vemos es como ya traspasa la puerta principal de esta casa de Antena 3, acompañada por Gloria Lomana y el consejero delegado. Y también se van a disponer a soportar los clases de nuestros compañeros situados en esa posición estratégica. A partir de este momento ya cualquier comentario está siendo grabado. Lo saben ellos, lo saben los dos candidatos. Estaba recordando Gloria el hecho de que el candidato, el vicepresidente, ha estado hoy en rueda de prensa, esta misma mañana. Dentro de unos instantes podremos ver el primer saludo de los dos candidatos de este debate, gran debate electoral que vamos a llevar hasta sus casas dentro aproximadamente de unos 35 minutos. Pero mientras, seguimos con el relato de nuestro informativo. La otra noticia es el debate. Me parece que tenemos la oportunidad de conectar en directo para ver el primer saludo de los dos candidatos. Ahí están, por primera vez se van a dar la mano como candidatos uno del Partido Popular y como candidato el otro, actual todavía ministro de Economía, como candidato del Partido Socialista Obrero Español. Gracias. De momento lo que vemos es que están charlando amigablemente. Vamos a respetar estos minutos previos antes de su gran debate, que ya será otra cosa. Gracias. Muy buenas noches, señoras y señores. Saludos desde este estudio 1 de Antena 3 Televisión. Aquí, en este escenario que han podido contemplar ustedes, una especie de pequeño hemiciclo, un anfiteatro de color blanco, pues van a sostener el primer gran debate electoral de esta campaña, dos pesos pesados, dos números uno en el mundo de la economía. Tenemos con nosotros al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, don Pedro Solves, y por el Partido Popular a su número dos, por la candidatura de Madrid, Manuel Pizarro. Buenas noches a ambos. Buenas noches. Este programa no solamente se lo vamos a ofrecer en directo a través de Antena 3 Televisión, podrán seguirlo los oyentes de Onda Cero en directo, también muchos españoles que están situados en distintos países, a través del canal internacional, de nuestra página web y también del teletexto, donde vamos a subtitular para aquellas personas que estén afectadas de sordera. Les vamos a contar lo que han hecho los dos candidatos, antes de llegar a este escenario definitivo donde se va a efectuar el debate. Hace tan solo unos instantes, una imagen que no han podido ver ustedes en el informativo, las demás sí, pero esta no, porque se ha producido hace unos seis o siete minutos, los dos candidatos posaban con un servidor ante la prensa gráfica, señal inequívoca de la expectación que ha levantado el debate, obviamente son la cantidad de compañeros que han querido recoger este momento. También anteriormente vieron cómo estrechaban sus manos por vez primera el señor Solves y el señor Pizarro. Dos personajes muy conocidos, sin duda alguna, pero a mí me gustaría dar unos pequeños datos biográficos. El señor Solves, pues prácticamente toda una vida ligada a la política, más de 40 años en la administración, en la política, ya ha sido ministro de Economía anteriormente, también lo fue ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, con Felipe González, nacido hace 65 años en Pinoso, Alicante, casado, tres hijos, abogado. Algo muy parecido que el señor Pizarro, que está casado, tres hijos, es abogado, pero que ha tenido una pequeña vinculación con la política, hace ya muchos años, allá en los primeros años de UCD, en la transición. Muy conocido, ha sido presidente de la Bolsa, presidente también de la conferencia de cajas de ahorro, pero fundamentalmente su estrella mediática saltó a raíz de su presidencia en la hidroeléctrica endesa. Como se ha pactado el desarrollo del debate, vamos a contarles a ustedes cómo va. Se divide en tres bloques de 20 minutos cada uno, dedicado a un aspecto concreto de la economía. El primer bloque será las grandes cifras, la economía en general. El segundo bloque será la economía familiar. Y el tercero, la economía del futuro, las propuestas. Cada bloque tendrá 20 minutos, 10 minutos para cada uno de los dos candidatos, con tres intervenciones para cada uno. Finalmente podrán hacer su resumen final, contarán con dos minutos y medio para ello. Nada más, vamos a comenzar el debate cuando son exactamente las 10 de la noche. Primer debate, gran debate electoral, con una cuestión sin duda alguda, con un tema, con unos contenidos que nos competen a todos, que nos preocupan, la economía. Tiene la palabra el candidato por el Partido Popular, don Manuel Pizarro. Macroeconomía, grandes cifras, 10 minutos, tres intervenciones, cuando quiera. Muchas gracias. En mi primera intervención como político, cuando me dirigí a los medios de comunicación por primera vez, expresé mi deseo de poder debatir sobre economía donde se quisiera, como se quisiera. Y afortunadamente, por parte del Partido Socialista, se ha aceptado la petición que hicimos. Y para mí es una satisfacción estar hoy aquí, moderados por el señor Matías Prats, y poder debatir con don Pedro Solves, que sabe que le tengo una antigua consideración y un gran respeto. Así que, sabiendo quién es él, ya sé que no habrá ni insultos ni descalificaciones como las que he recibido del partido que soporta al gobierno. Entraremos, por tanto, en hablar, como diría Lucas Mayada, de lo que son los males de la patria. Y ya sabré que no se me llamará ni antipatriota ni catastrofista por decir aquello que pienso o aquello en lo que creo. En primer lugar, tendré que decir, porque así lo pensamos, que España no va bien. Que España no va bien. Así lo dicen muchísimos indicadores, que son los que voy a pasar a relatar. En primer lugar, habría que hablar de la confianza de los españoles. Y la confianza de los españoles, se mire como se mire, pues está decayendo vertiginosamente durante todos estos meses. Se tome lo que se tome. Se tome el CIS, se tome los indicadores del ICO, se tome Eurostat. Lo que están diciendo es que los españoles están cada vez más preocupados por la situación económica y cada vez, por tanto, con peor sentimiento, tanto del consumidor como sentimiento sobre la situación económica. En segundo lugar, tenemos un dudoso récord, que yo siento decirlo, pero es así. Y es que somos subcampeones europeos de la inflación. Si tomamos la Europa a los 15, somos los campeones. Y en la Europa, a los 27, pues somos los subcampeones detrás de Eslovenia. Tenemos una inflación de 4,3 puntos. Y como todos nuestros telespectadores saben, la inflación, lo que mide es en cuánto suben aquellos productos que se pueden comprar, con los sueldos que perciben los ciudadanos, los españoles, y por tanto, en qué medida se va erosionando su capacidad adquisitiva. En tercer lugar, somos campeones en este caso. Somos campeones dentro de la OCDE en déficit de la balanza por cuenta corriente. La balanza por cuenta corriente, de la que es experto el señor Solves, como técnico comercial del Estado, pues lo que mide, más o menos, es la diferencia entre ingresos y gastos respecto al exterior. Y ahí lo que tenemos es un desajuste del 10%. Es como si una familia gastara un 10% más de lo que gana, y por tanto, todo aquello que no puede suplir con ahorro propio, tiene que ir todos los años al mercado, a los mercados internacionales, en nuestro caso, por 200.000 millones de euros cada año, para poder refinanciar todas aquellas deudas que tiene, financiar nuevas y refinanciar antiguas. En cuarto lugar, tenemos un gran endeudamiento, personas y familias. Somos también, si no campeones, pues uno de los países que tiene un mayor endeudamiento. De ahí vienen unos males importantes cuando se enlaza lo que es el endeudamiento con lo que es la cuestión de la vivienda y de la construcción. Hay 900.000 millones en números redondos de deuda de personas y familias, que es lo que produce, sobre todo, junto con la deuda de las empresas, que cada año los bancos españoles tengan que salir a los mercados a buscar 200.000 millones de deuda. Y en lo que somos campeones es en el desempleo. En lo que somos campeones es en el desempleo. Hay 132.000 parados más en el INEM, hay 83.000 afiliados menos en enero, hay 80.000 parados más de los que había al principio de la legislatura, en la que inició el Partido Socialista su mandato, y por tanto, pues esos son un poco los datos que querría establecer. Hay una crisis de modelo, hay una crisis de modelo. El modelo de ladrillo y consumo, pues ha decaído. Comprendo que el señor Sobles me dirá que los problemas vienen de fuera, pero en todo caso lo que querría saber es si lo sabían, si sabían que esta crisis se estaba produciendo, desde cuándo, qué medidas han tomado, si no lo sabían, que me extraña mucho, por qué no han tomado medidas o por qué no lo han dicho, y si lo sabían y lo ocultaron por razones electorales, qué es lo que pasaba. En todo caso, pues lo que sí que convenimos es que hay una crisis donde se reúnen los grandes líderes de Europa y que a nosotros no nos llaman para hablar de la crisis porque decimos que no la hay. Señor Solves, su turno. Muchas gracias, muchas gracias, señor Pizarro. Comparto con usted sus dos aceptaciones o sus dos comentarios iniciales. Vamos a intentar tener un debate sin insultos, porque yo también he sido insultado por gente de su partido. Por lo tanto, en ese sentido hay un cierto equilibrio. Yo creo que vamos a hablar en serio de economía. Vamos a hablar de lo que ha sucedido y dónde estamos. Usted ha desarrollado una serie de datos, pero yo creo que hay que dejar la demagogia a un lado e ir a los hechos. ¿Cuál es la realidad hoy comparada con el año 2003? El año 2003, crecimiento de la economía 3,1%. En estos momentos, crecimiento de la economía el 3,8%. Empleo, ¿qué tanto les preocupa? El año 2003 trabajaban 17 millones de personas, ahora trabajan 20 millones de personas, 3 millones más. El paro, en términos absolutos, las cifras son parecidas. Pero, sin embargo, el porcentaje de paro del año 2003 era el 11,5%, ahora es el 8,5%. Usted ha obviado el problema del déficit y de la deuda, dejando de lado un tema que es muy importante para las turbulencias económicas, que prefiero hablar de turbulencias que de crisis, me parece que la palabra crisis es un poco prematuro, sobre todo cuando hoy, por ejemplo, Eurostat, no Eurostat, la Comisión Europea saca el dato de que España tiene previsto crecer el 2,7%. Si 2,7% es crisis, ¿qué palabras vamos a reservar cuando las cosas sean más complicadas? Pero, tema muy importante, hemos ahorrado durante estos cuatro años 13 puntos prácticamente de PIB en deuda. Esos son 130.000 millones de euros, una cifra apreciable. Otra gente no sabrá reconocer, pero usted sí, y sabe qué margen de maniobra da eso. Por lo tanto, yo el dato que le diría es que la herencia que recibimos es mucho mejor que la herencia que dejamos en este momento, es mucho mejor que la herencia que recibimos. Que hay algunos problemas, por supuesto, la inflación no es nueva. Fíjese usted, el diferencial de inflación es exactamente el mismo ahora que el medio de todo el periodo desde que somos miembros de la Unión Monetaria. Hoy le han dado dos datos nuevos que tal vez no se les habrán pasado, pero que son interesantes. El récord histórico de la inflación en Alemania desde 1994 se ha producido en el mes de enero. Y el récord histórico de la inflación en Francia desde 1992 se ha producido en el mes de enero. Por lo tanto, hay un problema de inflación. No le preocupe tanto el 4,4, preocupele el diferencial del 1,1 porque el otro tiene que ver con petróleo y tiene que ver con alimentos. Y evidentemente, el endeudamiento de las familias es cierto, pero no ponga usted solo el activo o solo el pasivo, ponga usted también el activo. Y verá como las cuentas le salen de forma muy distinta. Cuando hablamos de desempleo, es verdad que es un tema que nos preocupa y hay que hacer todo lo posible para luchar contra el desempleo, porque es el problema fundamental. Y me alegra, me alegra, y yo le diría bienvenida al club, cuando usted dice que hay un modelo de ladrillo y consumo. Fíjese exactamente, esas fueron las palabras que utilicé yo en mi intervención en el Congreso de los Diputados el día 17 de mayo del año 2004. Y esa ha sido la base para la presentación de todo el modelo económico español. Yo creo que lo que hay es una cierta desaceleración, unos factores externos, y a veces algunos problemas generados internamente. Y algunos me preocupan. Esto lo tengo que decir muy honestamente con todos mis respetos. En algunos casos tengo la sensación, señor Pizarro, que ustedes están convocando a la crisis, que no están buscando soluciones, sino creando problemas. Hemos tenido unas intervenciones, en mi opinión, lamentables, en las últimas horas, de una persona importante de su partido, referente a la absolvencia de nuestro sistema financiero. ¿Usted, como expresidente de la CECA y expresidente de una caja y conocedor del mundo financiero, ¿le parece razonable hacer afirmaciones de ese tipo cuando además no son ciertas? Señor Pizarro, le quedan dos intervenciones en este primer bloque. Muchas gracias. Empezaré por el final. Mire usted, señor Solves, yo no estaba entonces en el Partido Popular, ahora lo estoy, cuando en el año 94 metieron en la cárcel a don Mariano Rubio, que no lo metimos nosotros, el Partido Popular acudió en apoyo de su gobierno y se pactó que gobernador y subgobernador fueran de distinto partido, cosa que ustedes han roto por primera vez en esta legislatura. Las funciones que tiene el Banco de España de vigilancia del sistema financiero son funciones delegadas del gobierno, por primera vez se enfrentan ustedes solos a lo que pasa en el sistema financiero y lo que quiero que sepa es y que me diga también si está de acuerdo con la concentración industrial en la que están metidas una parte del sistema financiero, no quiero señalar, que fue la que dio lugar a la crisis de los años 80 y 90 que tanto dinero nos costó. Por lo demás coincido en crisis de ladrillo y consumo, pero para mí el problema de la competitividad está en la inflación sobre todo, la crisis yo creo que del ladrillo será pasajera, pero hay algo que me preocupa y es qué han estado haciendo ustedes, sobre todo para ver qué pasa con los precios en Europa. Mire usted, tengo aquí la subida de precios Eurostad desde marzo del año 2004 a diciembre del año 2007. Como usted sabe mejor que yo, la inflación erosiona lo que es el nivel de vida de los ciudadanos y resta competitividad. Y le voy a dar una serie de datos, datos que supongo que le interesarán. Mire usted, por ejemplo, fruta, fruta se produce en España y la exportamos a Europa. La fruta sube en España en ese periodo el 15%, en Europa el 5%. Las verduras, que también las exportamos a Europa, pues en España el 13,71%, en Europa el 3,51%. ropa, tenemos Inditex, producimos ropa de muchísima calidad, en España ha subido el 16,79% y en Europa el 5,06%. Si quiere sigo, pero en fin, yo creo que han estado bastante distraídos con otras cosas y no dedicándose a lo que tenían que hacer. Y algo más, le he preguntado desde cuándo sabían ustedes, desde cuándo sabían ustedes que había una crisis no vinculada a la construcción, no vinculada al ladrillo. Pues bien, mire usted, el indicador sintético de actividad económica, usted lo tiene, que es el índice que maneja el propio Ministerio de Economía, lo que ya los decía, y está aquí la curva, es que desde diciembre del año 2006 ustedes ya sabían perfectamente que venía la crisis y yo tengo la sensación de que desde entonces no han hecho nada. Seguramente porque los órganos que tenían que vigilar la competencia, léase, Comisión del Mercado de Valores, Comisión de la Energía, Tribunal de Defensa de la Competencia, hoy Consejo de Comisión de Defensa de la Competencia, estaban dedicadas a otras cosas distintas. Y en todo caso, decirle, señor Solvés, que creo que el elemento de inflación es muy importante porque erosiona el nivel de vida de los ciudadanos, resta competitividad a la economía española y en todo caso, sin poder devaluar en este momento, es de las cuestiones que ponen en peligro la propia sostenibilidad del sistema. Sí, muchas gracias. Veo que no me contesta usted sobre la opinión que tienen sus colegas sobre el Banco de España y lo lamento. Esperaba otra respuesta por su parte. Usted centra su debate en el tema de la inflación, que sin duda alguna es importante, y de la competitividad. Incluso entra en un tema de precios agrícolas, sobre el que me gustaría explayarme si tuviésemos tiempo, porque he pasado una parte de mi vida dedicada a esos temas. ¿Sabe usted cuándo subió la inflación en el periodo en que, desde la última legislatura del Partido Popular, toda la inflación acumulada? No lo sé, porque yo entonces no estaba ahí. No hace falta estar, basta mirar las estadísticas. Subió el 12%. ¿Sabe cuánto ha subido la inflación durante el periodo del Partido Socialista? El 13%. ¿Sabe cuánto ha subido el petróleo, cuál era el precio del petróleo en ese periodo del gobierno del Partido Popular? 27 dólares barril. ¿Sabe cuál ha sido el precio del petróleo durante el periodo del Partido Socialista? 60 dólares barril. Y es más, si yo le pregunto a usted cuál es la inflación media en el año 2007 comparado con el año 2003, ¿es superior o inferior? Porque, claro, nos estamos dejando... ¿Eh? Perdón. Que usted lo sabrá que es el ministro. No, yo lo sé y se lo voy a decir enseguida, pero usted posiblemente le podría haber dado ese dato, porque a usted le dan el dato del 4,1, 4,2, 4,3 de estos meses, pero se olvida en el comportamiento de la inflación del año pasado. Y el año pasado, en el año 2007, la inflación fue más baja que en el año 2003. Por lo tanto, ese es un problema de inflación. Nuestro problema de inflación, sin duda alguna, existe, pero existe ahora y existía en el año 2003, exactamente en las mismas condiciones. Un diferencial entre 1 y 1,1 con la media comunitaria, con una diferencia muy importante, que es que la inflación más importante, la que no son las, digamos, el petróleo, la que no son los productos alimenticios, evidentemente, esa ha bajado en este último periodo. Y yo sigo siendo optimista, y lo he dicho y lo vuelvo a insistir. Creo que estaremos a final de año en Europa por debajo del 2% en la inflación y en España por debajo del 3%. Señor Pizarro, última intervención en este primer bloque. Lo celebro, señor Solves, porque su amigo Almuniano piensa lo mismo, que dice que va a ser el 3,7. En todo caso, ustedes tomaron la inflación al 2% en el año 2004 y a final de este año o primero del mes de enero, vamos a decir, final del año pasado y en enero de este año, la tienen al 4,3, que es lo que nos preocupa a todos los españoles. Yo, señor Solves, habla usted antes de déficit público y le felicito por las cifras. Quiero que sepa que es usted un gran ministro de Hacienda, pero que seguramente se ha pasado mucho tiempo discutiendo con su principal. Es decir, que la mitad del tiempo la ha dedicado a cosas que no eran la economía. Digo, que no era la Hacienda, sino que era la economía. Y, por tanto, pues cuando los brujos visitadores, las oficinas económicas y todo lo demás le distraen, alguien no puede centrarse en lo que es la inflación, en lo que es la competitividad de un país y en las cosas que a todos nos preocupan. Ustedes han recibido la mejor herencia que ha recibido nunca ningún gobierno español. La mejor herencia. Y ha tenido el mejor ciclo en muchísimo tiempo. Y yo creo que no lo han aprovechado. Hemos perdido la confianza y estamos perdiendo la batalla de la competitividad. Mire usted, cuando ustedes llegaron al gobierno, el bono alemán, la diferencia de riesgo entre lo que era el bono español y el bono alemán, lo que perciben los mercados que tiene más riesgo estaba en cero. Esta mañana estaba en 26 y esta tarde en 27 puntos básicos. Es decir, que los mercados están pensando que tienen mucha menos confianza en lo que pasa en la economía española que lo que pasa en la economía alemana siendo así que en el 2004 estaban empatados. Y hay algo importante también. Hay informes por ahí. Por ejemplo, hay un informe de Atequerne donde España ha pasado de país que tenía, pues estaba entre los 25 países más importantes del mundo para recibir inversión extranjera que es necesario. Como sabe, hace falta recibir capitales. La mitad de las inversiones que se hacen en España es con capital extranjero. Pues hemos pasado del número 17 al 35. Y fíjese lo que dicen los inversores extranjeros. A los inversores les gustan los mercados predecibles en los que las empresas extranjeras sean tratadas como las nacionales y en las que crecimiento, inflación, pérdida de competitividad y relajamiento de la virbuja inmobiliaria no pase lo que está pasando en España. Creo, señor Solves, que estamos perdiendo la batalla de la confianza. Creo que es importantísimo no solamente hacia adentro sino hacia afuera que los ciudadanos tengan confianza en lo que está pasando que los ciudadanos sepan que tienen un gobierno que se preocupa por ellos un gobierno que lucha contra la inflación un gobierno y en esto lo de la razón como el suyo que está preocupado por el déficit público y lo vuelvo a felicitar por el superávit tanto de la seguridad social como de las cuentas públicas pero un superávit que desaparece como usted sabe cuando el ciclo cambia cuando aumenta el desempleo como está aumentando y hoy tenemos 80.000 parados más que los que había cuando ustedes llegaron al gobierno. Hay 247.714 afiliados menos a la seguridad social que había en el mes de junio y hay una cifra de parados que me dirá que se ha creado mucho durante la legislatura pero que en todo caso es una cifra preocupante por el incremento que lleva. Es muy importante la unidad de mercado y hay algo que me preocupa mucho señor Solves algo que me preocupa mucho los gobiernos que dividen a los pueblos los gobiernos que siembran divisiones son gobiernos incapaces de hacer productivas las sociedades que gobiernan. Señor Solves Muchas gracias la cifra del señor Almunia no es incompatible con la mía el señor Almunia está hablando de inflación media yo está hablando y se lo he dicho claramente de inflación a fin de año su preocupación parece ser que es el problema de la competitividad ¿cómo quiere usted medir la competitividad? ¿la queremos medir por ejemplo en términos de exportación? en términos de exportación posiblemente sepa usted que España es el único país junto con Alemania que no ha perdido cuota de mercado de exportación y esos son datos son hechos todos los demás han perdido por lo tanto no estamos tan mal en competitividad cuando nosotros planteamos el cambio de modelo de crecimiento y lo planteamos de forma muy seria dijimos definimos una política económica que es la que seguimos aplicando que es estabilidad de las cuentas públicas reformas estructurales y dinamizar la economía para mejorar la productividad porque el gran problema es que ustedes que se encontraron con una serie de ventajas en los ocho años de gobierno sí, sí unas enormes ventajas en tipos de interés en transferencias de fondos comunitarias en transferencias hablamos de la seguridad social si quiere usted luego de la transferencia de la seguridad social perdón de transferencias europeas el problema de la caída de los precios de materias primas y del petróleo el problema derivado del proceso inmigratorio inicial que supuso un impulso enorme para este país en crecimiento y ustedes dejaron que el capital físico especialmente la vivienda fuera para adelante y ustedes se despreocuparon totalmente de la creación de valor desde el punto de vista de la economía grosso modo hay una cifra que es bien conocida durante ese periodo el 80% del crecimiento es consecuencia de que más gente trabaja y solo el 20% es que la gente sea más productiva cuando nosotros entramos en el gobierno en el año 2003 la productividad de la economía española era del 0,15% ¿sabe cuál es la productividad después de los esfuerzos que hemos hecho con una política fiscal dirigida a mejorar la productividad? prácticamente de un punto ahí es donde tenemos el futuro a mí lo que me sorprende es que el señor Rajoy descubra precisamente esto hace 48 horas es la política que venimos aplicando hace cuatro años y que tan buenos resultados nos está dando y da la sensación que no se ha enterado en los cuatro años que ha estado en el Congreso o realmente que esto de la economía no es lo suyo de todas formas hay algunos elementos más que yo creo que convendría también hablar cuando estamos hablando de vías alternativas de crecimiento un tema muy importante como decía es el sector exterior ¿sabe usted cuál es el máximo que detrajo el sector exterior al crecimiento de la economía en España? prácticamente dos puntos ¿sabe cuál ha sido la cifra del último trimestre? aproximadamente 0,6% creo recordar 0,4 0,6 0,6 ¿eso qué quiere decir? quiere decir que aunque el déficit por cuenta corriente que es importante por otras razones no por las razones históricas de estar en una unión monetaria y tiene otros argumentos lo que quiere decir es que estamos cerrando el gap y que hemos mejorado mucho en esas circunstancias y lo que se está produciendo en vivienda y lo que se está produciendo en ampliación en inversión en bienes de equipo que ha aumentado la inversión y la riqueza un 20% evidentemente en este país lo que quiere decir es que estamos cambiando el modelo desde hace cuatro años muchas gracias se han aplicado ustedes muy bien en cuanto al tiempo consumido lo intentamos de verdad pasamos al siguiente bloque la economía familiar el día a día las cuentas de los ciudadanos tenemos de nuevo diez minutos para cada uno de los candidatos en esta ocasión comienza el señor Solves cuando quiera muchas gracias yo creo que no hay más remedio que cuando hablamos de estas cosas hablar del bienestar y el bienestar de los ciudadanos depende de tres factores que es la principal obligación del gobierno garantizar este bienestar crear empleo elevar el nivel de renta y mejorar la protección social eso es lo que hemos intentado hacer durante estos cuatro años ¿cuánto empleo hemos creado? pues hemos creado una cifra realmente notable tres millones de empleos este país ha llegado a los 20 millones de ocupados una cifra realmente espectacular por cierto de los tres millones que se han creado la mitad mujeres pero además hemos aumentado el empleo permanente y se ha reducido la precariedad segundo elemento cobran más cobran menos ha afectado la renta la renta per cápita es decir el dinero medio que cada español gana ha pasado de 18.500 euros en el año 2004 a 23.500 en el año 2007 y esto nos ha permitido mejorar la renta media per cápita de la Unión Europea es un salto histórico ya sé que se medirá que esta no es la medida de las familias vayamos a la medida de las familias ¿le parecen bien los salarios? el dinero que perciben los salarios los trabajadores de los salarios han recibido unos salarios equivalentes al 3,8% y la inflación ha sido el 3,2% por lo tanto el 80% de los trabajadores que son los salarios han visto mejorar su nivel de renta además la renta a las familias hoy hemos publicado un dato que puede interesarle en la memoria sobre digamos superávit la renta de las familias en términos fiscales en el año 2007 aumenta el 10% pero hemos también llevado a cabo actuaciones en términos de protección social fundamentalmente lo que hemos puesto en marcha es la subida del salario mínimo interprofesional que ha subido 460 euros a 600 y 600 está previsto que suba a 800 en el 2012 ¿qué hacemos además para contrarrestar la inflación? deflactar las tarifas del IRPF hemos rebajado el IRPF también durante estos años hemos congelado los módulos hemos adoptado algunas nuevas deducciones y hemos planteado nuevas rebajas para el futuro estas son las medidas que desde nuestro punto de vista necesita la economía española cuando yo oigo hablar de decretazos brutales pienso siempre en las medidas que el gobierno del Partido Popular adoptó en su día recortando las prestaciones del desempleo y tomando otras medidas enormemente negativas yo creo que ese no es el camino señor Pizarro muchas gracias señor Solven yo voy a empezar viendo al hablar de micro qué es lo que piensan los ciudadanos y los ciudadanos lo que piensan lo que pensaban en marzo del año 2004 era que los que pensaban que la situación era buena o muy buena eran el 35,6 datos del CIS de enero del año 2008 y los que piensan ahora que son buena o muy buena del 35,6 al 14 los que pensaban en el año en marzo del 2004 que era mala muy mala eran el 14 y ahora es el 45% si hablamos de la situación económica dentro de un año los que pensaban en marzo del 2004 que iba a ir a mejor era el 19 hoy solo el 9% y que iba a ir a peor solo el 10 entonces y el 34% ahora es decir que los ciudadanos tienen percepción de que no estamos bien y que no vamos a ir a mejor estoy de acuerdo señor Solves en que una de las principales cuestiones es el paro pero dígale a los 247.714 afiliados menos a la seguridad social que le parece que la cuestión del paro está bien dígales a los que están en el INEM 2.261.925 que el paro está fenomenal y dígales a todos aquellos parados según la EPA 291.000 desde el mes de junio a enero que está bien también la cosa y a los 80.000 más que había respecto a marzo del año 2004 cuando llegaron al poder mire usted voy a seguir lo que dice el Banco de España el Banco de España dice que las tres cuestiones que preocupan a los españoles a los ciudadanos españoles son primero las hipotecas en España es verdad que los tipos vienen del Banco Central Europeo pero si su gobierno hubiera controlado la inflación no hubiéramos añadido 0.20 puntos a la inflación europea en vez de al 3.1 estaría al 2.9 y es posible que se pudieran bajar un poquito más los tipos en cuanto a la inflación pues ya hemos hablado suficientemente yo creo que encima ustedes están añadiendo algún elemento inflacionario como el canon digital del que podemos hablar cuando usted quiera nos contará si van a seguir con él o qué es lo que van a hacer y en cuanto a los impuestos señor Solves han subido 2.5 puntos la presión fiscal en su mandato que son 22.000 millones más de euros que pagan los ciudadanos 22.000 millones más de euros las propuestas nuestras pues muy sencillas ya sé que me dirá que es imposible conseguir eso pero una exención de impuestos del IRPF a los que cobran menos de 16.000 euros anuales solamente 3 tramos de renta 20, 30, 40 las mujeres trabajadoras una deducción de la cuota de 1.000 euros en el impuesto de sociedades el bajar los tipos al 20 y al 25 suprimir patrimonio suprimir sucesiones no sé lo que van a hacer ustedes con las sucesiones no sé tampoco lo que fue del tipo único y en definitiva pues que los españoles están mucho peor que el 2004 esa es su percepción ustedes no han previsto lo que venía ya se lo he dicho si lo han previsto no han hecho nada o quizá a lo mejor han ocultado lo que venía por razones electorales señor Solves dos intervenciones más muchas gracias primero yo soy muy respetuoso con lo que opinan los ciudadanos en el CIS y con las cifras que dan hay sin embargo una cifra que como no le conviene no la da pero dos cifras como no le conviene no la dan pero yo creo que está que está bien que las discutamos también no valoran lo mismo los ciudadanos cuando se les plantea cómo va a ir la situación general que como les plantea cómo va a ir su situación personal si usted mira si usted mira las cifras sobre su situación personal en su situación personal las cifras son claramente mejor pero lo más interesante y es el segundo punto que quería plantearle es que cuando estas encuestas y las encuestas valen lo que valen yo le doy un valor relativo porque sé lo que valen las encuestas en inglés se distingue entre hard data y soft data y estos son soft data esas encuestas dicen que quien puede gestionar mejor la crisis es el partido socialista y no el partido popular a pesar de estas dificultades por lo tanto esos son los temas a tomar en consideración a partir de ahí usted ha vuelto al tema de las hipotecas y del tema de la política fiscal y la inflación la inflación que no le equivoquen a usted tenemos un diferencial histórico de un punto de inflación con la Unión Europea que se debe fundamentalmente al precio del petróleo y especialmente al comportamiento distinto de nuestro consumo energético y de nuestro diferencial fiscal en los carburantes y una parte que está referida a los servicios no comercializables como consecuencia de la falta de concurrencia y elevación de precios en ese país más que en el resto de otros países y usted que viaja mucho lo habrá notado hoy es más parecido el precio de un hotel de un restaurante de un servicio en España y en otros países y eso no es consecuencia de una decisión del gobierno eso es consecuencia de una decisión de los ciudadanos si además quiere añadir un elemento para su reflexión que puede serle interesante es que lógicamente hemos aplicado la política monetaria que se aplicaba al Banco Europeo y esa política aplicable al Banco Europeo aplicable perdón a la zona euro para nosotros es la peor en términos fiscales es verdad que usted dice ahora estamos un poco más altos en presión fiscal datos 2008 donde todavía no se computan las rebajas de este año de su reforma fiscal sí me quejo me quejo porque su reforma fiscal grosso modo me sale que me cuesta del orden de unos 30.000 millones de euros eso solo con el 16% si pongo algunas cosas más voy más lejos claro 30.000 millones de euros si usted tiene en cuenta que tenemos unos 70.000 millones de euros de gasto para todos los ministerios ustedes tienen que decir que van a hacer van a sacar de donde ese dinero o que gastos van a reducir 30.000 millones menos de euros es suprimir las inversiones en ave en carreteras en depuradoras en becas me parece muy bonito hacer esas propuestas fiscales pero hablemos de la realidad y la realidad es que o ustedes recortan el gasto o los números no salen a no ser que ustedes no tengan déficit si esa es la situación cuéntenoslo porque yo creo que los españoles tienen que saberlo señor Pizarro muchas gracias señor Solve sabía que me iba a decir eso en realidad estamos reproduciendo un debate que ya tuvo con don Rodrigo Rato donde usted decía que era imposible absolutamente bajar impuestos y recaudar más le habló en aquel entonces de Reagan yo esperaba que me hubiera hablado de Bush me ha fallado señor Solve es cosa que le agradezco porque veo que se ha moderado mucho y eso me da en fin mucha satisfacción en todo caso le voy a decir donde se puede reducir gasto le voy a decir cuatro le voy a decir cuatro el primero suprimiendo el ministerio de la vivienda que si lo suprimen yo creo que saldremos ganando el segundo yo le diría que quitando la oficina económica de la presidencia del gobierno que yo creo que se quitaría muchos disgustos y bastantes problemas el tercero por supuesto suprimiendo gastos como el del piso del señor Bermejo que le vendría muy bien y el cuarto señor Solve no pagando terroristas si consiguiera que el ministro de industria ilegalizara la mitad de ANV que no ilegalizó la vez anterior ahorraríamos impuestos y ahorraríamos problemas con las cuatro cosas que le digo pero en todo caso lo que quiero decirle es que se puede bajar impuestos y se puede recaudar más que a pesar de las bajadas de impuestos que ha habido durante los años 96 2004 y de 2004 para aquí no se ha dejado de recaudar nunca aumenta la recaudación aumenta la recaudación en todo caso también luchando contra el fraude y hoy hay noticias al respecto pero en todo caso lo que hace falta es que haya mucho más empleo que haya mucho más empleo lo peor lo peor contra la recaudación es el paro el incremento del paro en el que estamos metidos en este momento supone incremento del subsidio de desempleo ustedes han subido ya han tenido ya 600 millones de más en el mes de diciembre por el subsidio de desempleo una baja recaudación problemas con las pensiones y financiación del estado del bienestar piensan convocar a todo esto el pacto de Toledo que no lo han convocado en toda la legislatura piensan convocar el pacto de financiación autonómica mire usted señor Sol les acabaré pues dándole la prueba fehaciente de que se pueden hacer las cosas bien la comunidad de Madrid lugar por el que usted y yo nos presentamos consigue tener inflación del 4 3 décimas menos que los demás baja el impuesto de sucesiones y donaciones cosa que le he preguntado y que no me dice lo que vamos a hacer suprime patrimonio construye más viviendas sociales que Andalucía que Andalucía y que Cataluña juntas y además pues se permiten el lujo si es que se puede conseguir un lujo construir el tren de Naval Carnero cosa que no quiere hacer el Ministerio de Fomento porque ustedes no han invertido en la comunidad de Madrid durante esta legislatura absolutamente nada absolutamente nada última intervención señor Solves en este bloque muchas gracias yo creo que estos juegos florales le he dicho antes que no me gustaba o que prefería que hablásemos de cifras y no de demagogia pero veo que usted empieza con la demagogia cuando habla de estos temas del piso del señor Bermejo por otra parte 200.000 euros estamos hablando de una reforma ¿con qué quiere usted que comparemos los 200.000 euros? porque hay muchas cifras en los periódicos para comparar esos 200.000 euros y si quiere que entremos en ese debate entramos en ese debate o evidentemente los pagos de los terroristas seamos un poquito serios lo único que usted propone en serio es la supresión del ministerio de la vivienda pero ahí tiene que ser usted un poquito más serio supresión del ministerio de la vivienda o de la política de la vivienda porque lo que cuesta dinero es la política de vivienda no el ministerio de vivienda y si usted lo que quiere es suprimir la política de vivienda que es seguramente lo que quiere lo que usted volverá es a tener incrementos de precios del 18% en vivienda como lo recibimos de ustedes volveremos a tener una situación disparatada en crecimiento de vivienda volveremos a tener una situación imposible porque las viviendas protegidas como usted sabe las viviendas de protección oficial cayeron a menos de 50.000 durante el periodo del Partido Popular las hacen las comunidades autónomas pero las financieras están y solo ahora las hemos subido a 100.000 y las subiremos a 150.000 porque creemos que es donde está el gap de la gente que necesita vivienda en este momento esa es la realidad y no la que usted intenta contar de otra forma evidentemente que luchamos contra el fraude más de 20.000 millones se han obtenido de la lucha contra el fraude mil kilómetros de ave y por supuesto siempre he estado dispuesto a hablar de la financiación autonómica no se equivoque que no le engañe fue su partido el que se opuso a hablar de financiación autonómica durante tres años de esta legislatura basándose en que el acuerdo hecho en el año 2001 sobre la base de personal del año 1999 era más que suficiente se han dado cuenta que no como les dijimos que aquel acuerdo no era suficiente y ahora es cuando plantean estos temas pero el tema que más me preocupa es el problema que usted indirectamente no ha planteado y es el problema dice que de las pensiones que no hemos hablado de pacto de todo lo de pensiones mire las pensiones hemos subido las pensiones mínimas de forma espectacular durante este periodo he traído algunos gráficos pero solo le voy a enseñar esto en el tema de las pensiones esta es la situación que subieron las pensiones mínimas en su periodo y las que han subido en nuestro periodo pero además hemos introducido una serie de reformas adicionales que nos permiten hacer que el sistema sea mucho más estable en el futuro el fondo de reservas lo hemos pasado de 10.000 a 52.000 millones de 3 a 9 meses hemos introducido también una serie de modificaciones y ahí no tengo más remedio que plantearle un tema porque creo que es fundamental señor Pizarro en qué modelo de pensiones cree usted usted hablaba el otro día de un modelo basado en la capitalización para que nos entiendan los ciudadanos eso es tanto como hablar de privatización del sistema de pensiones usted en el pasado ha hablado de un modelo de pensiones chileno el modelo que apoyó el señor Pinochet sería muy importante que los ciudadanos sepan qué es lo que piensa usted del modelo de pensiones de este país nosotros tenemos un modelo muy claro definido en el pacto de Toledo aplicado coherente que admite y que ha admitido enormes reformas y creemos que vale y sigue siendo útil para el futuro en la medida en que se vaya corrigiendo lo que no sabemos es lo que piensa usted de su modelo de pensiones lo que usted ha hecho en declaraciones públicas de hace unos años es que usted prefería un sistema público de pensión o un sistema privado de pensiones sistema privado de pensiones basado en la capitalización última intervención en este bloque señor Pizarro muchas gracias señor Solves lo primero pues negar la mayor yo no he dicho nunca que crean un sistema exclusivamente de capitalización el que lo dijo fue usted que le dijo a los ciudadanos a los ciudadanos españoles que se fueran suscribiendo un plan de pensiones porque a lo mejor no cobraban pensión lo dijo usted señor Solves complementario bueno 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 pues entonces bienvenido al club porque yo creo en el sistema que tenemos y creo que las pensiones no las paga usted señor Solves las pensiones la pagan los empleados la gente que está empleado aquí tiene usted su referencia al modelo privado de pensiones la foto nos de hoy referencia al modelo privado complementario al modelo público Pizarro propone aplicar el sistema de pensiones chileno en España dato 21 de marzo del año 94 nunca lo he propuesto señor Solves nunca lo he propuesto no sé lo que dirá la prensa pero nunca lo he propuesto nunca lo he propuesto nunca lo he propuesto porque nunca lo he creído nunca lo he propuesto porque nunca lo he creído señor Solves porque nunca lo he creído porque creo que hace falta un sistema público que paguen los que están empleados y que cuanto más empleo tengamos mejor irán las pensiones de los que están en pasivos en jubilados y mejor también los desempleados quien garantiza el sistema público de pensiones es el empleo y le voy a decir más cosas señor Solves lo que lo garantiza es el crecimiento económico el crecimiento económico ustedes están diciendo que crecemos al 3,8 y yo me lo creo yo me creo que estamos creciendo al 3,8 y creciendo al 3,8 ustedes están haciendo deshaciendo 247.714 empleos de junio aquí son los afiliados a la seguridad social a la seguridad social y resulta que están diciendo que vamos a crecer el año que viene al 3,1 hoy el señor Almunia ya dice que al 2,7 y la verdad es que no le cree prácticamente nadie no le cree prácticamente nadie y le voy a decir mire usted expansión 5 de febrero estimación de crecimiento para el 2008 todos los cálculos progusticados mire usted usted sabe quién son AFI que es el señor Ontiveros que lo conocerá el señor Ontiveros dice que vamos a crecer al 2,4 la caja de Cataluña esa sí esa dice al 3 el señor Serra dice que al 3 caja de Madrid al 2,5 las cámaras de comercio que no creo que sean sospechosas al 2,7 Funcas al 2,6 el ICO al 3 faltaría más Intermoney a lo mejor le están jugando una mala jugada al señor Sebastián o David Vergara que no piensa lo mismo que usted al 2,4 ¿sabe lo que le digo? que como no crezcamos al 3,8 donde ya se está deshaciendo empleo por debajo del 3 y lo decía la directora del Instituto Nacional de Estadística el otro día por debajo del 3 hay problemas con la subsistencia de todos los sistemas de protección social porque lo que protege lo que protege a los jubilados y lo que protege a los parados es que haya empleo señor Solves es que haya empleo es que haya empleo en cuanto al Ministerio de Vivienda no quiero dejarme ninguna cosa por contestar en el Ministerio de Vivienda creemos que tiene que haber una política de vivienda y en todo caso que se modifique la ley del suelo que han hecho ustedes que ya la están modificando aciertan cuando rectifican porque esa ley ha puesto en fin en malas condiciones financieras a una parte importante del sector inmobiliario con la división del suelo que han hecho y usted lo sabe perfectamente y usted lo sabe perfectamente y en cuanto a viviendas sociales les repito el dato en la comunidad autónoma de Madrid se han hecho más viviendas sociales que en Andalucía y que en Cataluña juntas que en Andalucía y que en Cataluña juntas 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 y además se han bajado impuestos y además se invierte en cuanto al crecimiento hay un dato que ustedes han sacado esta mañana que a mí me preocupa mucho también es que usted dice que vamos a crecer al 3,1 que eso es lo que garantiza el empleo y lo que garantiza las pensiones pues bien señor Solves pues bien señor Solves hoy mismo el IVA se nos dice que ha decrecido en el mes de enero la recaudación un 16,2% 16,2% eso significa que el consumo estará bajando un 20% que la construcción se desacelera que el consumo se desacelera que no podremos echar mano de los fondos estructurales sí, sí no se ríen ustedes los han dejado perder porque a la reunión que hubo el 7 de diciembre del 2005 no apareció ni siquiera el señor Molatinos y perdimos los 40.000 millones que la inflación está al 4,3 y que los mercados como le he dicho no creen en ustedes si seguimos si seguimos creciendo por debajo del 3,8 si crecemos al 2,4 como dicen no generaremos empleo y con ese dato ni crecimiento ni superávit ni reserva de la seguridad social ni absolutamente nada señor Solves yo querría decirle que el riesgo en este momento son ustedes que el riesgo son ustedes que el gran riesgo de la situación económica actual es que siga el gobierno del partido socialista en el poder muchísimas gracias termina este segundo bloque hemos escuchado hablar de inflación de empleo de déficit de paro de hipotecas de pensiones incluso de la desaparición de un ministerio y de quien está más capacitado para gestionar una crisis vamos a hacer un alto en nuestro camino muy breve y enseguida abordaremos nuestro último tema con la economía del futuro enseguida volvemos seguimos con ustedes aquí en directo en Antena 3 Televisión con este primer gran debate electoral que están sosteniendo los dos candidatos del PSOE don Pedro Solves del PP don Manuel Pizarro hemos hablado de macroeconomía hemos hablado de la economía familiar buscamos ya el tercer bloque recuerdo 20 minutos 10 minutos para cada uno en tres intervenciones vamos a hablar de proyectos de futuro economía de futuro tiene la palabra en esta ocasión el señor Pizarro muchas gracias pues empezaré diciendo como no puede ser de otra manera que creo en el futuro de España que creo que la confianza es el material con el que se fabrica el futuro y que la confianza tiene una doble cara interna desde luego y un gobierno que tiene que gobernar para todos los españoles y externa que supone que cada vez que hay algo importante por ahí fuera cuando se reúnen para hablar de crisis por lo menos que te llamen en todo caso es fundamental asegurar la confianza de los ciudadanos para ganar el futuro confianza es competitividad confianza es certidumbre confianza es respeto a la ley es seguridad jurídica es unidad de mercado es marco institucional es largo plazo el gobierno tiene que crear condiciones adecuadas para que la confianza se convierta en competitividad y en progreso la lucha contra la inflación que es como todos sabemos el impuesto sobre los más desfavorecidos y es el palo que puede estar en la rueda del progreso mercados competitivos y bien organizados transparencia y responsabilidad competencia y libertad y algo en lo que yo he querido toda la vida el que acierta gana y el que se equivoca pierde en todo caso que no haya ni juegos de ventaja ni árbitros que no sean neutrales un sistema fiscal competitivo ya hemos propuesto en el impuesto sobre la renta a las personas físicas una exención para los que ganan menos de 16.000 euros una rebaja del impuesto de sociedades en los términos que hemos dicho dos tipos del 20 y del 25 una supresión del impuesto de patrimonio también del de sucesiones se está haciendo en las comunidades autónomas donde gobierna el partido popular sobre todo para garantizar el ahorro y sobre todo algo que me preocupa las dos palancas del futuro son el talento la inteligencia la formación y la energía talento supone educación supone formación supone investigación y desarrollo infraestructuras infraestructuras que unan personas infraestructuras que unan mercados infraestructuras en todo caso que abaraten costes todo esto es un programa amplio pero yo supongo que en los dos puntos que quedan lo podremos debatir tecnologías de la información sociedad en red sociedad de la información y del conocimiento al final hacer que los ciudadanos puedan competir con los instrumentos que les damos en la mano reforma yo creo que muy importante de las administraciones públicas y de la administración de justicia la administración de justicia tiene que ser una garantía de la seguridad de la convivencia y para evitar la incertidumbre energía me gustaría que pudiéramos hablar más adelante también que sea suficiente de calidad y competitiva medio ambiente yo he estado de presidente del parque de Ordeza lo he tenido que dejar precisamente por ser candidato y creo que España para ser un país de calidad tiene que cuidar el medio ambiente es el legado que les dejamos a las generaciones futuras y en todo caso es algo que tenemos que cuidar y transmitir y por último lo que es más importante empleo y bienestar social empleo y bienestar social sin justicia social no hay ni paz ni convivencia y por tanto habrá que convocar el pacto para la competitividad y el pacto de Toledo al que nos referíamos hace un minuto sobre todo para que podamos asegurar las pensiones futuras señor Solvés muchas gracias yo estoy de acuerdo que hay que tener un buen punto de partida y yo creo que nuestro buen punto de partida existe hay discrepo radicalmente con el señor Pizarro lo he dicho en mi primera intervención y lo sigo diciendo ahora la situación la situación actual por cifras y por márgenes de maniobra es mucho mejor que hace cuatro años hoy han salido las cifras de crecimiento de la Unión Europea y aquí vemos muy claramente donde está España España está creciendo al 2,7 son las previsiones frente a un 1,8 en la zona euro 1,7 Reino Unido 1,7 Francia 1,6 Alemania 0,7 Italia por lo tanto esa confianza y esas posibilidades de crecimiento existen pero además hay una aproximación a la renta media de la Unión Europea llega solo hasta el 2006 pero vemos claramente como también en este segundo cuadro como nos vamos acercando hacia Europa a partir de ahí en el ámbito europeo y en el ámbito global es donde tenemos que jugar y en ese ámbito europeo y global nuestra política durante este periodo ha sido estabilidad presupuestaria reformas estructurales impulso dinamizador de la economía y ahí incluyo evidentemente infraestructuras educación e I más D más I esa política que como decía antes acaba de descubrir el señor Rajoy se viene aplicando desde hace tiempo y por supuesto también digamos todo el tipo de necesidades para que el mercado juegue más algunas de las cosas que ha dicho yo creo que las podemos discutir con bastante tranquilidad y con bastante comodidad tenemos una diferencia en fiscalidad usted prefiere reducir más los impuestos que yo y yo prefiero mantener más unas ciertas políticas sociales usted dijo en algún momento creo recordar no sé si tengo la cita bien pero lo voy a citar de memoria yo prefiero que el dinero esté en el bolsillo de los españoles mi idea es que depende porque hay españoles que no tienen dinero y hay españoles que no tienen bolsillo y en consecuencia yo creo que hay una serie de políticas básicas que hay que mantener en todo caso y esa es la razón por la que frente a las tesis de reducciones masivas de impuestos yo soy mucho más favorable a mantener una razonable estabilidad en el perdón en la presión fiscal que nos permita llevar a cabo aquellas políticas que con nuestra ambición queremos mantener y además se pueden hacer muchas de las cosas de la modernización que usted plantea aquí y que seguramente tendremos tiempo de hablar y comentar a continuación señor Pizarro muchas gracias señor Solves pues ahí discrepamos y tenemos que discrepar necesariamente yo creo en la iniciativa privada habla usted de I más de más y una de las cuestiones que han hecho por ejemplo ha sido suprimir la deducción que había en el impuesto de sociedades para I más de más y la alargan de alguna forma transitoriamente hasta el año 2013 pero cualquier persona que esté investigando pues de aquí a cuatro o cinco años es muy difícil que pueda hacer un plan a largo plazo mire usted en cuestiones de I más de más y que es un país de calidad no tenemos ninguna de las doscientas primeras universidades del mundo en I más de más y resulta que es importante la educación y el informe PISA lo tira por los suelos completamente le vuelvo a insistir que yo creo que hace falta que en el impuesto de sociedades se establezca esa exención para que no sea solamente el Estado el que a través de los presupuestos y derivando en la investigación donde tenga por conveniente pues vaya a universidades que me parece muy bien a institutos que investiguen muy bien pero por ejemplo la pequeña y mediana empresa esté fuera completamente porque no tiene absolutamente ningún tipo de deducción ha hablado de infraestructuras me parece muy bien bienvenido al club están inaugurando lo que el partido popular dejó establecido a la legislatura pasada hoy si no tengo mal entendido se ha inaugurado la autovía a Teruel que tenía que haber estado acabada hace año y medio bueno pues bien hecho y también han acabado el lave a Barcelona me gustaría que lo hubieran acabado mejor porque me tocó ir al Gornal donde no quiso ir el señor Zapatero y espero que además de las vías hayan arreglado las grietas que tenían todas las personas que viven en el Gornal porque aquello era un infierno y eso podía vivir he hablado de algo que usted ha omitido que es la cuestión de la energía a mí la energía quizá porque he estado mucho tiempo en todos esos menesteres me preocupa mucho creo que las dos palancas de futuro son energía y es educación energía no ha dicho nada pero es que resulta que en los años que estuvieron en el poder pues subieron la energía eléctrica muy por encima de lo que se habían subido los años anteriores un país competitivo es un país donde tiene energía suficiente es un país donde tiene energía de calidad y es un país que tiene por supuesto energía a buen precio no sé porque no lo dice su programa qué piensan hacer con la energía nuclear no sé qué piensan hacer con el carbón nosotros somos partidarios del carbón y partidarios de que se investigue por supuesto todo lo que son la captura de CO2 y creemos que sitios como Andorra como Ponferrada como Aspontes tienen derecho a vivir y tienen derecho a vivir del carbón querría saber qué política tienen sobre gas natural qué piensan sobre renovables y si le parece bien que la retribución de las renovables en las que creemos nosotros vamos también en nuestro programa con un 20% de renovables pero lo que pensamos es que esos tires del 20% desde luego no se sostienen en ningún país del mundo y así tienen un déficit de tarifa de 10.000 millones cuando el Partido Popular cuando se fue del poder después de haber bajado las tarifas un 14% 34 en términos reales 34 en términos reales tenían solo un déficit del 1% no me querría meter ya en el gas y en todo lo demás pero son uno de los elementos importantes para la competitividad habla una vez más de la estabilidad le vuelvo a decir lo mismo para mí lo más importante es sobre todo el crecimiento y desde luego con crecimientos al 2.4 al 2.7 y por debajo del 3 será imposible generar empleo y lo peor para el futuro lo peor para el futuro es el desempleo ya le tocó puesto que habla del Partido Popular el resolver el desempleo que dejaron ustedes pagar la seguridad social y pedir un préstamo para pagar la paga extraordinaria de la seguridad social para la que no había dinero en la caja ahora sí que la van a dejar lleno pero en todo caso si no se crece adecuadamente si la economía no crece ninguna de las cosas de las que estamos hablando tendrá solución señor Solves Muy bien muchas gracias no hubiera entrado en este tema si no entra usted pero ya que entra y entra reiteradamente le voy a decir la verdad que no es la que ustedes le han contado la seguridad social tenía un acceso de tesorería desde el año 1994 creo recordar por una determinada cuantía cuantía que ustedes mantienen hasta 1998 nunca tuvo déficit eso es falso y pida que se lo compruebe fue un problema de liquidez y por lo tanto de utilización de tesorería lo mismo que la utilización que usted hace del paro es como si el paro con ustedes al 11,5% en el año 2003 es una cifra magnífica y el paro nuestro porque ha aumentado del 8 al 8,6% es una catástrofe poquito de seriedad estamos hablando de cosas serias son dos cosas que vienen de paso porque no era mi intención entrar en ellas pero ya que usted ha insistido he vuelto a insistir en ellas y más de más y y más de más y me sonroja un poco lo que usted me acaba de decir usted seguramente sabe que y más de más y en Estados Unidos gastan el 3% del PIB en Europa el 2% del PIB en Estados Unidos es básicamente privado en Europa perdón en Europa es público y privado y en España cuando nosotros le ganamos estaba por debajo del 0,5% del PIB hemos multiplicado el 100% el gasto en I más D más I en los cuatro últimos años un 25% cada año el ciento y pico por cien y tenemos el compromiso de seguir aumentándolo este año por primera vez hemos superado el 1% de gasto en PIB y no estoy nada satisfecho porque el 1,06 que me parece que tenemos en este momento estoy satisfecho porque tengo más participación privada pero no por la cifra porque estoy muy lejos de Europa y muy lejos de Estados Unidos y esa es la apuesta que queremos venir haciendo y que hemos hecho mire usted el tema del informe de PISA me parece muy bien usted sabe que la responsabilidad de la educación es de comunidades autónomas pero si quiere que hablemos de educación y de lo que hemos hecho le digo dos cosas ustedes hicieron la educación de 3 a 6 años obligatoria para las comunidades autónomas se les le faltó un pequeño detalle y es que no pusieron dinero y como no tenían dinero no lo han puesto en marcha lo hemos tenido que poner nosotros ahora pero ahora en el programa llevamos también la educación de 0 a 3 porque consideramos que es vital la educación y estoy absolutamente de acuerdo con eso y más de más y sociedades aquí lo siento y le voy a decir una pequeña maldad que un abogado del Estado como usted no le hayan contado este tema bien es un error grave en IMAX de Masí suprimimos el modelo como consecuencia de un problema jurídico existente con la Unión Europea que obliga a la aplicación del sistema a todas las empresas con residencia en España sea cual sea el lugar en que se lleva a cabo la investigación y el modelo está atacado en el Tribunal de Justicia por ese tema y por eso establecimos un sistema transitorio para ir suprimiendo ese sistema y pusimos en marcha un sistema que da unas ventajas vía seguridad social a aquellos que investigan en España que nos parece mucho más inteligente y mucho más eficaz que se aplica por otra parte en otros países europeos infraestructuras usted hicieron cosas sin duda alguna nos encontramos un mapa lleno de puntitos dispersos en distintas partes del país ¿sabe usted cuánto hemos comprometido en infraestructuras en este periodo? se lo voy a decir 84 mil y pico 84 mil millones de euros es una cifra impresionante pero para que tenga usted una idea de magnitud es más o menos todo el saldo neto que hemos recibido de fondos comunitarios desde que somos miembros de la Unión Europea y precisamente lo que hemos hecho lo hemos podido hacer precisamente por la política que motiva a cabo de energía la hablaré en el próximo turno muchas gracias última intervención señor Pizarro en este bloque muchas gracias señor Solves y más de más y pues que seguimos pensando el mismo modelo señor Solves yo desde luego no doy una pelea por perdida y mientras se puedan hacer deducciones en el impuesto de sociedades se harán porque yo creo en la empresa privada había un problema de tesorería para pagar las cuentas de la seguridad social hubo que modificar un decreto ley y se modificó en diciembre del año 1996 el paro es verdad que lo han bajado del 11 al 8 pero sabe usted también como yo que hubo un cambio en aquel entonces en el Instituto Nacional de Estadística lo sabe también como yo no digo que el 8 que valga al 11 pero tampoco es tan claro que hubiera una reducción tan drástica tiene infraestructura mire usted la línea de la inversión mire usted lo que han hecho esto es como iba con el Partido Popular y de repente fue llegar ustedes y pasar ahí en vez de ir al 2% bueno le digo lo que hay le digo lo que hay en cuanto a educación es un tema muy querido para mí es un tema muy querido para mí mire usted he dicho hace un minuto que yo creo que el futuro está en manos de tres cosas de capitales que hoy por hoy parece que era muy fácil adquirirlos pero hoy en el mundo no nos prestan absolutamente nada absolutamente nada hay que ir al Banco Central Europeo a financiarse pero no quiero entrar en ese debate en segundo lugar energía le he hablado de esa cuestión y en tercer lugar educación y le diría tres cosas lo que es el programa del Partido Popular Popular en Educación primero que la educación empieza en la familia que la familia es un lugar de afectos que la familia es un elemento de cohesión social que se ha visto en otras crisis que es un elemento de apoyo en cualquiera de las crisis económicas que se producen que es una escuela de transmisión de valores y una escuela de convivencia ¿apoyan ustedes la familia señor Solves o están apoyando algún otro tipo de elementos alternativos? segundo lugar la educación que la educación no es adoctrinamiento político señor Solves la educación no es educación para la ciudadanía es preparación para el mundo que nos toca vivir es un elemento de integración social es para los españoles conocer la historia del propio país es conocer la cultura la respuesta que el hombre da a las cuestiones que le ofrece la vida son idiomas empezando por el idioma castellano no sé si usted está de acuerdo en que se pueda estudiar el español en toda España o no y es aprendizaje profesional y para los extranjeros también para los extranjeros y hemos propuesto el contrato de integración para los emigrantes es un elemento de integración en todos los países hay que hacer que los emigrantes se integren en la historia en la cultura en los valores y absolutamente como diría Ortega en un proyecto sugestivo de vida en común no sé si está de acuerdo en integrarlos o no pero en todo caso nosotros queremos el contrato de integración y que tengan los mismos derechos es un elemento de cohesión y es un elemento fundamental para que los estudiantes y las personas saben el mundo donde tendrán que vivir y competir en cuanto a la investigación creemos como le he dicho en la empresarial y en la universitaria que supongo que la suya será la universidad pública y en todo caso señor Solves algo muy sencillo que ya lo decía Costa hace 100 años escuela y despensa escuela y despensa despensa que es que haya empleo para todos que salgamos del paro en el que nos estamos metiendo y escuela que es educación y medios de vida para competir en el futuro Muchas gracias señor Pizarro última intervención señor Solves Muchas gracias compartiría la idea de un regeneracionista como Costa en ese punto pero usted compartirá conmigo que la mejora de las condiciones de vida precisamente en los periodos democráticos en este país se han producido precisamente con gobiernos socialistas el señor González se publicó de la sanidad pública universal y de la escuela gratuita para todos no era Costa pero algo aportó y es verdad que ahora hemos puesto en marcha elementos como la dependencia que no sé si para usted es dependencia pero para mí algo tiene que ver y un tema en la familia con dependencia total o sea que lo entiendo perfectamente y un tema muy importante también para mí es un tema lacerante que es el problema de la igualdad entre los hombres y las mujeres a partir de ahí lo siento pero no estoy de acuerdo con que las infraestructuras hayan bajado en inversiones pero si tendremos tiempo de discutirlo en algún momento de este periodo las cifras son bastante impresionantes en estos momentos 40% de la población está ya a menos de 50 kilómetros del AVE y hemos puesto en marcha 25% más de autovías 1.900 kilómetros que en la legislatura anterior un punto si quiero comentar hablarle sobre el problema de dejo el tema de seguridad social podríamos volver a hablar pero no vale la pena no es interesante para la gente si es interesante para la gente el problema de la educación en la educación la compartimos totalmente y comparto totalmente la necesidad de la educación tanto que hemos financiado aunque sea competencia de las comunidades autónomas de 0 a 3 y de 3 a 6 años tanto que aunque sea competencia de las comunidades autónomas hemos puesto dinero para poner en marcha un proceso para que la gente aprenda inglés usted habla de que la educación no debe ser digamos un instrumento político la investigación tampoco debería serlo usted recordará por ejemplo que en investigación hemos tenido algún problema en mi opinión importante por ejemplo con todo el tema de la investigación biomédica la prohibición de investigación en células madre en el periodo anterior que trajo consigo la imposibilidad de que se siguiese avanzando en ese campo y hoy gracias a las nuevas leyes aprobadas por el Partido Socialista volvemos a entrar en un campo del que nunca debimos salir y es importante porque es importante para la vida de todos pero es importante también para la investigación a partir de ahí a partir de ahí yo creo que hay muchas cosas que este país necesita este país necesita fundamentalmente sanidad mejorar necesita educación necesita vivienda de protección oficial ese modelo que ustedes han puesto en martes y esa vuelta a la ley del suelo que todo vale como ustedes dicen antes tiene una ventaja y es que el mercado en el que usted tanto cree y en el que yo creo parcialmente tiene sin embargo la dificultad que nos puede llevar a excesos y ahora estamos sufriendo uno de los excesos que sufrimos como consecuencia de ley de la autoridad habrá que corregirlos muchísimas gracias a ambos enfilamos ya el final de este debate tienen ustedes dos minutos y medio cada uno para exponer un resumen final comienza con el uso de la palabra el señor Pizarro muchas gracias yo creo que estamos en un momento de crisis y la crisis se define siempre como aquello en lo que lo viejo no acaba de morir y donde el futuro no acaba de llegar los españoles van a elegir dos modelos los españoles van a elegir dos modelos el modelo del partido socialista yo lo siento señor Solves paro inflación e incertidumbre y dejarse llevar es decir negar lo evidente y por tanto no tomar medidas y hay un modelo alternativo que es del partido popular que es un modelo de liderazgo de empleo de seguridad y de futuro España desde luego y lo sabemos los dos ha salvado muchos momentos de crisis y los ha salvado con unidad y los ha salvado con unidad un gobierno que gobierne para todos los españoles sin excluir a nadie es más necesario que nunca a mí me gustaría reivindicar hoy aquí y ahora con don Pedro con los que coincidimos gobierno de la unión de centro democrático aquellos principios de la transición que son columnas vertebrales de la convivencia el primero la tolerancia el primero la tolerancia en el que yo creo que coincidimos señor Solves el respeto al que no piensa como nosotros el respeto a las ideas que no son como las nuestras y el segundo algo en el que yo creo que también coincidimos los dos que es el que no todo vale el que no todo vale el que el fin no justifica los medios y en el que la ley tiene que imperar por encima de todo lo demás el respeto a la ley el derecho como garantía de la libertad somos el partido popular una fuerza tranquila que si los españoles nos otorgan su confianza el día 9 gobernaremos para todos los españoles tratando de encontrar lo que nos une que son muchísimas más cosas que la que nos separan como ha dicho nuestro líder Mariano Rajoy llamaremos ante todo a la oposición si están ustedes en la oposición señor Sobres los llamaremos de inmediato y pediremos una legislación que garantice la unidad de mercado un pacto por la competitividad un pacto de financiación autonómica en el que seguramente nos pondremos de acuerdo los pactos de Toledo para asegurar las pensiones no para nosotros sino seguramente para nuestros hijos un pacto por la justicia que sea neutral que no esté politizada que no dé lugar a escándalos la propia justicia y que sea garantía de certidumbre una administración al servicio de los ciudadanos y una justicia que sea elemento de competitividad y no elemento de falta de competitividad órganos reguladores adecuados con la confianza y el control del parlamento bajaremos los impuestos ya lo hemos dicho en los términos que he dicho y al final crearemos confianza en la sociedad y pediremos el esfuerzo de todos de todos y cada uno de los españoles para ganar el futuro gracias señor Pizarro de su tiempo dos minutos y medio muchas gracias ya en esta última intervención quería empezar con un mensaje que me parece fundamental que es un mensaje de tranquilidad y confianza España está bien preparada yo diría que mejor preparada que nunca en la historia para hacer frente a cualquier reto es verdad que necesitamos plantear las cosas con rigor con sensatez y con ilusión yo creo que tenemos a veces excesos de demagogia y de catastrofismo hay dos opciones tras este debate espero que los ciudadanos dispongan de más elementos para formar su juicio el voto no es neutro decide un modelo u otro de país y todos queremos y no todos queremos hacer lo mismo con los resultados del crecimiento vemos España de forma diferente como la ve el Partido Popular que la vemos percibimos que la ve con demasiado dramatismo mientras que nosotros lo hacemos con mucho más realismo y confianza nuestra experiencia durante estos cuatro años demuestra la eficacia de nuestra política y por eso los socialistas creemos que tenemos el mejor programa para el país cuentas públicas saneadas esfuerzo inversor mejor funcionamiento en los mercados y una política social reforzada el Partido Popular propone en algunos casos políticas de ajuste de ajustar el cinturón que desgraciadamente siempre afecta a los que menos tienen y rebajas fiscales ambiciosas que van en el sentido contrario favoreciendo a aquellos que disponen de más margen de maniobra y pone también y es lo que más me preocupa en peligro las políticas sociales hablan de crisis por parte del Partido Popular incluso de recesión que ya a veces resulta un poco incluso molesto nada más alejado de la realidad como hemos visto en los gráficos que hemos presentado como conclusión el catastrofismo yo creo que es incompatible con la capacidad para afrontar los retos futuros la situación actual no es un riesgo yo creo que es una gran oportunidad llevo a lo largo de toda mi vida profesional trabajando para este país y lo voy a seguir haciendo con ideas claras y con un liderazgo fuerte que espero que dispongamos de él después de las elecciones estoy convencido que España saldrá reforzada eso es lo que nos proponemos y eso es lo que vamos a hacer muchas gracias muchísimas gracias señores Pizarro y Solves han cumplido ustedes con escrupulosidad la fórmula que ustedes mismos habían adoptado para este debate yo creo que nunca ha habido un moderador que trabajara menos que yo eso es buena señal y seguro también que a pesar que las diferencias que han mantenido los dos se han planteado de forma moderada esa moderación se lo van a agradecer a los dos los ciudadanos hay un respeto antiguo efectivamente pero siempre hay alguien en estos debates que gana y otro que pierde incluso puede haber tablas también y es lo que vamos a intentar averiguar así que no se vayan de Antena 3 porque sobre las 12 y 10 de la noche aproximadamente les vamos a mostrar un muestreo un sondeo de TNS Demoscopia para esta casa para saber quién ha generado más confianza quién ha podido ser el vencedor de este debate les esperamos entonces a esa hora ahora les vamos a dejar con un capítulo de estreno de Sin Rastro pero no pierdan la pista no pierdan la huella de Antena 3 muchísimas gracias señores y gracias a ustedes buenas noches Grupo Antena 3 Información con criterio propio Muy buenas noches de nuevo Solves o Pizarro quizás combate nulo quién ha ganado el primer gran debate ahí va la respuesta el primer asalto el dedicado a macroeconomía fue según el barómetro de TNS Demoscopia para Pedro Solves ganó según la opinión del 43,4% frente al 36,5% que consideran que venció Pizarro el paro los precios y la confianza de las familias españolas centraron la primera parte del debate Pizarro ironizaba sobre la situación de España en el pódium de la inflación europea Solves replicaba que los precios subían más cuando gobernaba el Partido Popular Tenemos un dudoso récord que yo siento decirlo pero es así y es que somos subcampeones europeos de la inflación si tomamos la Europa a los 15 somos los campeones y en la Europa a los 27 pues somos los subcampeones detrás de Eslovenia en el año 2007 la inflación fue más baja que en el año 2003 por lo tanto ese es un problema de inflación nuestro problema de inflación sin duda alguna existe pero existe ahora y existía en el año 2003 exactamente en las mismas condiciones Ustedes han recibido la mejor herencia que ha recibido nunca ningún gobierno español la mejor herencia y ha tenido el mejor ciclo en muchísimo tiempo y yo creo y yo creo que no lo ha aprovechado En algunos casos tengo la sensación señor Pizarro que ustedes están convocando a la crisis que no están buscando soluciones sino creando problemas El segundo round el centrado en economía familiar fue según nuestro barómetro también para Pedro Solberg ganó con él 45,6 frente al 38,3 que logró Manuel Pizarro El momento más tenso de todo el debate se vivió en el segundo bloque el dedicado al bolsillo de los ciudadanos a la economía familiar el rifirrafe llegó al abordar el modelo de pensiones y la reforma fiscal Me parece muy bonito hacer esas propuestas fiscales pero hablemos de la realidad y la realidad es que o ustedes recortan el gasto o los números no salen El primero suprimiendo el ministerio de la vivienda que si lo suprimen yo creo que saldremos ganando El segundo yo le diría que quitando la oficina económica de la presidencia del gobierno que yo creo que se quitaría muchos disgustos y bastantes problemas El tercero por supuesto suprimiendo gastos como el del piso del señor Bermejo que le vendría muy bien y el cuarto señor Solves no pagando terroristas ¿En qué modelo de pensiones cree usted? Usted hablaba al otro día de un modelo basado en la capitalización para que nos entiendan los ciudadanos eso es tanto como hablar de privatización del sistema de pensiones lo dijiste señor Solves complementario Ah bueno bueno pues entonces bienvenido al club Vamos con los resultados del tercer asalto el dedicado a propuestas de futuro aquí estuvo mejor según nuestro sondeo el candidato socialista Pedro Solves que ganaría para un 43% de los encuestados frente a un 41,8% que considera ganador a Manuel Pizarro Ya ven que se han ajustado en este último bloque en este gran duelo se ha hablado del futuro de promesas electorales el ministro Solves ha recordado los logros de su gobierno durante esta legislatura y Pizarro insiste en que es necesario recuperar la confianza de los españoles era inevitable hablar de los últimos datos del paro Para mí lo más importante es sobre todo el crecimiento y desde luego con crecimientos al 2,4% al 2,7% y por debajo del 3% será imposible generar empleo y lo peor para el futuro lo peor para el futuro es el desempleo La utilización que usted hace del paro es como si el paro con ustedes al 11,5% en el año 2003 es una cifra magnífica y el paro nuestro porque ha aumentado del 8% al 8,6% es una catástrofe un poquito de seriedad estamos hablando de cosas serias Y el dato más esperado el ganador del primer debate ha sido Pedro Solves así lo cree un 47% de los encuestados frente a un 37% que considera que el triunfador fue Manuel Pizarro un 15% asegura que ninguno de los dos Conocidos los datos buscamos su interpretación nos va a ayudar el consejero técnico de TNS de Moscopia Jorge Clemente buenas noches Jorge Hola buenas noches Cuéntanos Bien usted ha dicho los datos evidentemente ha habido un ganador en este caso Solves con un 47% de preferencias frente a un 37% en favor de Pizarro de los tres bloques en los dos primeros macroeconomía y economía doméstica las preferencias por Solves son mayores en 7 puntos sobre Pizarro y en cambio las propuestas de futuro prácticamente los dos candidatos han estado casi iguales Solves un 43% y Pizarro es 41,8% en líneas generales por lo tanto propuestas de futuro casi iguales en macroeconomía y economía doméstica ha ganado Solves sobre Pizarro si viéramos los datos en líneas generales no quiero cansarles a nivel de estratos digamos que la gente más joven estaría quizás algo más por Solves y la gente mayor estaría quizás algo más en favor de Pizarro no hace falta decir que los votantes socialistas apoyan más a Solves y los votantes del PP apoyan más a Pizarro gracias por la información vamos ahora a hacer un recorrido por las redacciones de los principales periódicos cuáles son las valoraciones que hacen de quién ha sido el ganador de este debate su titular de mañana Solves o Pizarro vamos a comenzar por el diario La Razón el ganador ha sido Manuel Pizarro ha dado golpes de efecto ha puesto al vicepresidente y candidato ante las cuerdas un debate complicado el terreno porque eran cantidad de cifras de datos pero creo que Pizarro ha clarificado lo que eran las líneas generales de la política económica del Partido Popular mientras que Solves se dedicaba a atacar al Partido Popular en una época que además los españoles perciben que fue económicamente brillante que fue de 1996 a 2004 negar que hay una situación de crisis llamemos la crisis enfriamiento recesión hombre es no aceptar lo que es la realidad yo diría que un 60 40 70 30 porque es cierto que Solves maneja muy bien los datos económicos pero los ha convertido en algo farragoso aburrido creo que incluso para la gente que lo estaba viendo los golpes de efecto con datos serios que ha mostrado Pizarro han dado un poco si me permite alegría al debate vamos a conocer la opinión del país nos la cuenta Miguel Jiménez redactor jefe de economía bueno yo creo que ha sido un debate de bastante guante blanco en que los dos candidatos han mostrado el respeto mutuo el uno al otro y el que en el que el tono solo ha subido en un momento muy concreto del debate pero ha sido justo antes de la pausa y enseguida el tono ha sido muy moderado yo creo que Pizarro ha empezado bien con una frase con gancho al decir España no va bien pero de ahí desde ahí su camino ha sido descendente y yo creo que ha cometido el error de reiterar una y otra vez lo buen ministro que era Solves y de felicitarle una y otra vez y eso quizá le ha perjudicado un poco y le ha permitido a Solves adoptar una posee profesoral de casi darle una lección al alumno al aprendiz y Pizarro en cambio no ha sabido en mi opinión transmitir la sensación de que atravesamos una gran crisis que quizá era su objetivo y en ese sentido creo que quizá si hubiera que optar aunque ha habido bastante equilibrio en el debate si hubiera que optar por quien ha ganado yo creo que ha sido Solves porque han tenido una apariencia de mayor tranquilidad o de confianza la idea de Pizarro de intentar transmitir incertidumbre choca un poco con la propia presencia física de Solves que lo menos que infunde es incertidumbre conectamos ahora que impresión ha sacado del debate el director del diario El Mundo Pedro J. Ramírez ha ocurrido lo previsible desde el punto de vista del diagnóstico de la situación económica Pizarro ha presentado un panorama pues marcado por el aumento del paro por una inflación disparada por una caída muy importante del crecimiento y Solves se ha limitado a reconocer que existen turbulencias no sé si habrá sido algo catastrofista el candidato del PP pero desde luego el ministro de Economía habrá convencido a muy pocos españoles de que la situación de que los problemas son tan leves sin embargo en el desarrollo del debate han ocurrido cosas imprevistas sobre todo la actitud la manera de plantear el debate de cada uno de los dos candidatos que ha sido de alguna manera lo opuesto a lo que se esperaba quienes esperaban que Pizarro saliera en tromba al ataque que acorralara al ministro pues se han encontrado con un candidato del PP mucho más reposado mucho más tranquilo y quienes esperaban a un Solves poco menos que enfermo pues hay que decir que el ministro ha demostrado estar en muy buena forma el diario ABC tiene también clara su valoración nos la cuenta su director Ángel Espósito bueno lo primero que habría que destacar a mi modo de entender es que se ha tratado de un debate entre caballeros cosa que con el nivel de política y de crispación al que estamos acostumbrados primero es de agradecer segundo creo que ha sido un debate de verdad por lo tanto eso que tanto se ha dicho de que todos los debates en televisión veremos como son los de Rajoy y Zapatero son tan tasados y tan matemáticos en este caso parece que ha sido un debate de verdad completamente correcto en cuanto al contenido yo creo que sinceramente a Pizarro se le ha entendido mucho mejor yo creo que la gente normal y corriente entiende de datos entiende de paro entiende de educación y entiende de energía y las cuestiones sobre financiación de la seguridad social sobre macroeconomía y sobre datos de inflación como que les pilla un poquito más de lejos en ese sentido creo que el señor Solves ha intentado evadir una cuestión muy importante en el debate económico que es la confianza las perspectivas de la gente en economía se basan en la confianza o en la desconfianza y en ese sentido creo que el dato que ha aportado el señor Pizarro en cuanto a las encuestas del CIS del último mes han sido trascendentales por lo tanto si yo tuviera que decir un ganador creo que quizás por los puntos o por la claridad o porque se le entendía al mejor el castellano hubiera sido el señor Pizarro Vamos a escuchar las impresiones del subdirector de La Vanguardia Manuel Pérez Hemos visto un ministro de Economía muy puesto en su papel con un dominio bastante amplio de las materias que tocaba y a un candidato del Partido Popular Manuel Pizarro al que hay que elogiarle que ha huido del catastrofismo en el análisis de la situación económica aunque ha utilizado la palabra crisis no lo ha hecho con dramatismo y eso le ha obligado a centrar en unos pocos asuntos las preocupaciones de su partido fundamentalmente en temas como la inflación y el desempleo que ciertamente son preocupantes si son motivo de conversación y de debate político intenso pero que Solves no ha rehuido el debate sobre esos temas creo que ha intentado adoptar una actitud positiva ha intentado plantear soluciones y ha generado un poco ha puesto sobre la mesa los recursos de los que dispone la administración y el balance de estos años de gobierno en conjunto si hubiera que dar un vencedor a este debate yo creo que gracias a la experiencia de gobierno acreditada de Solves se le puede considerar el ganador aunque a lo largo de la campaña yo creo que veremos a un Manolo Pizarro mejorando posiciones y mejorando capacidad de explicación de sus ideas sobre la economía Buscamos ahora la opinión de Enrique Hernández subdirector del periódico de Cataluña Pues hoy quien se examinaba básicamente era Pizarro que es el que viene de la empresa privada y tiene que demostrar que tiene capacidad para dirigir la política económica de este país es la gran apuesta de Rajoy en el ámbito económico y en el debate ha demostrado menor conocimiento desde mi punto de vista de los temas de los datos y de la situación económica que el propio que el vicepresidente Solves ha habido un par de momentos en los que Solves ha recordado propuestas de carácter privatizador sobre todo en materia de seguridad social planteadas por Pizarro y eso se ha demostrado que el señor Pizarro ha perdido un poco ahí la comodidad que se estaba desenvolviendo en el debate y ha habido alguna otra ocasión en que Solves podría haber rematado evocando por ejemplo la indemnización que cobró de Endesa y creo que ha hecho bien el vicepresidente en eludir ese asunto demasiado personal como conclusión yo creo que la parte que ha leído el señor Pizarro estaba bien traída estaba bien preparada pero en el cara a cara Solves ha demostrado mayor solvencia económica mayor conocimiento de los temas que Pizarro que viene a la empresa privada y todavía tiene que hacer probablemente algunos tiene que preparar un poco más estos documentos y estos dosieres escuchamos ahora a Ignacio Escolar director de público yo creo que claramente ha ganado Pedro Solves a pesar de que Pedro Solves no es precisamente el mejor orador que tiene el gobierno pero me da la impresión de que a la hora de transmitir confianza y de ser más creíble ha resultado mucho más creíble y con mucha más confianza Pedro Solves de lo que ha estado Manuel Pizarro ha estado bien o mejor cuando estaba leyendo sus papeles cuando iba con las intervenciones que tenía más preparadas y ha perdido los papeles sobre todo en el segundo tiempo hablando de vivienda hablando de pensiones cuando ha tenido que meterse en un debate que no llevaba preparado y cuando ha salido con reacciones demagógicas o extemporias como decir bueno vamos a eliminar el Ministerio de Vivienda pues que se lo diga Esperanza Aguirre que acaba de hacer una consejería de vivienda en la Comunidad de Madrid hace apenas unos meses Por último el diario gratuito ADN escuchamos la valoración de su director Albert Montagut Es interesante este debate para saber si Pizarro podría enfrentarse a un peso pesado de la economía no solo española sino europea creo que Pizarro ha salido bien parado de este debate a pesar de que creo que Solves con su solvencia y con su aplomo y con su experiencia se ha llevado un poco el debate a su favor El debate ha tenido para mí un error por parte de los dos participantes en el segundo bloque cuando han hablado de la economía familiar ninguno de ellos ha explicado con detalles que le pueden interesar al ciudadano a las personas que seguían el debate qué es lo que le va a pasar en cualquiera de las dos opciones que lleguen al gobierno y al final de todo en el resumen pues una vez más ante una crisis que el PP cree que es galopante y que realmente el señor Pizarro ha intentado demostrar con todo tipo de datos se enfrenta con la falta de crítica la falta de autocrítica del señor Solves y del gobierno amparándose en un optimismo yo diría un poco desbordante porque a lo largo de toda la noche si Pizarro ha acertado en algo es dando los índices que demuestran que si no estamos en una crisis estamos en una recesión pero que la situación no es para ser optimista terminamos recordando los datos de la encuesta de TNS de Moscopia para el grupo Antena 3 Pedro Solves ha ganado el primer gran debate para un 47,4% de los espectadores frente a un 37,1% que considera que el vencedor es Manuel Pizarro nada más aquí ponemos punto final a una noche intensa en cuanto a la información gracias por estar con nosotros hasta mañana buenas noches